Esto es Imagen Empresarial y esta mañana me da mucho gusto saludar a Héctor Villarreal, el director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Y Héctor y yo vamos a conversar acerca del paquete económico, que por cierto, recomendarle muchísimo el micrositio que tiene el CIEP con respecto a ello, porque por ejemplo en una parte uno puede ver cómo se va transformando el gasto a través de los años, en términos de ingresos por supuesto y el gasto. Por ejemplo, cómo evoluciona el ISR o cuánto se gasta en combustibles y energía, etcétera. Y bueno, para hablar de ello, Héctor, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Al contrario, Rodrigo, muy buenos días. Y felicidades por el micrositio del paquete económico que está espectacular y el documento obviamente que hicieron al respecto. Muchas gracias. Oye, Héctor, pues ¿qué destacarías del presupuesto del 2022, del próximo año? ¿Cuáles son los elementos que más han llamado tu atención? Mira, varias cosas, Rodrigo. Primero, es un paquete económico que de alguna manera era más como lo que se esperaba hace un año. ¿En qué sentido? Al menos dos elementos. Uno, la disciplina financiera, sin romperse, se relaja un poco más. Es un paquete que nos lo presentan y nos dicen, ¿sabes qué? Vamos a incurrir en un déficit primario en el 2021, también un pequeño déficit primario en el 2022. Vamos a incrementar el gasto de salud, también se trata de gastar un poco más en proyectos de inversión. Y estos elementos se esperaban en el paquete económico de hace un año. Entonces, eso nos llama la atención. Le están llamando un paquete económico para recuperación con responsabilidad. Y de alguna forma el mensaje va cambiando. Tú recordarás que los primeros tres paquetes que presentó esta administración siempre se hacían mucho énfasis en la austeridad. Pareciera que hay un cierto viraje. Claro. Ahora, justo esto que mencionas, ¿ya refleja, digamos, el estilo personal de Rogelio Ramírez de la O? ¿Obedece a ello o, digamos, porque no identifico otro cambio, obviamente, siendo el secretario, pues él tiene la prerrogativa de formularlo, aunque se entiende que el presidente es muy fijo en sus ideas e influye muchísimo más que otros presidentes con respecto a todas las demás secretarías, en este caso Hacienda. ¿Lo interpretas como mayor autonomía e independencia del nuevo secretario de Hacienda? Mira, no necesariamente. Yo creo que es algo que vamos a ver en los siguientes dos años. Si esta tendencia se consolida y en la medida que el nuevo secretario podamos ver cómo se expresa, cómo nos va comunicando ideas y todo, pues entonces pudiera ser que esa hipótesis se reafirmara. Yo quiero pensar aquí dos cosas. Por un lado, me parece que el presidente López Obrador tenía una restricción presupuestaria y tenía tres opciones. Una, o disminuía los proyectos emblemáticos y estos proyectos y estas ideas que había ido defendiendo durante la administración, dos, hacía una reforma tributaria, porque tú recordarás, Rodrigo, que se especulaba mucho que a mitad de la administración iba a venir una reforma fiscal. Incluso, pues estuvo trabajando, estuvimos trabajando varios meses en el grupo para la transición hacendaria, y O3 se endeudaba. Y digo, se endeudaba, se endeudaba moderadamente. Pareciera que se fue por este tercero. Ahora, otra cosa donde no me queda claro si es el espíritu del nuevo secretario o no, se decía que al sector energético se le iba a meter en cintura, se le iba a apretar. Vemos en este paquete, por ejemplo, una reducción en los derechos de utilidad compartida, para la gente que nos escucha se le deja más dinero a Pemex, que pudiera tener su racionalidad, pero no queda claro a cambio de qué. Entonces, pues esto a mí me suena más al presidente que al secretario de Hacienda. Claro. Ahora, uno de los elementos que permitió cuadrar el círculo, por decirlo de alguna manera, hoy escribo un poco esa metáfora, es el crecimiento económico del próximo año, que está estimando la Secretaría de Hacienda en 4.1%. Destaca que el consenso, lo que recoge, por ejemplo, la encuesta Citibank Amex, pues está prácticamente 1% abajo, mientras que si vemos el FMI es un poco más optimista que Hacienda. ¿Cómo identificas esta cifra? ¿Está afincada en la realidad? Es decir, ¿es probable que crezcamos 4.1% el próximo año? ¿O más bien ayudó a cuadrar el presupuesto? ¿O es una posibilidad real? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que ayudó a cuadrar el presupuesto, tienes absolutamente toda la razón. Y efectivamente, pues ellos se están basando en esto del fondo, que muchos analistas en el país han dicho, bueno, está bastante optimista. Ahora, está bastante optimista, Rodrigo, pero no es un disparate tampoco desde mi punto de vista. Creo que los siguientes meses nos van a marcar mucho la pauta, en gran parte, y también hay que decirlo, realmente pues estamos colgados del crecimiento en Estados Unidos, que se ha mostrado un vigor importante, llevo unas semanas que a lo mejor no tanto, pero en general es una tendencia alcista muy importante, y pues el documento lo dice, estamos esperando que con esta política, digo, el documento me refiero al paquete que se presentó, dice que está este crecimiento en Estados Unidos muy robusto, nos debe de alguna manera de jalar. Esperemos que en los siguientes meses no haya revisiones a la baja. Ahora, dentro del marco macro, fíjate que a mí en lo personal, más que el crecimiento de 2022, me llama la atención que se espera que en 2022, en 2023, disculpa, volvamos a un superávit primario. Para la gente que nos escucha, el superávit o déficit primario es ingresos menos gastos sin considerar servicio de deuda, y nosotros no la vemos tan sencilla. Yo creo que entre el gasto en pensiones, que es uno de los grandes temas a destacar en este presupuesto que ya se ha quedado y en otra ocasión le platicamos, Rodrigo, estamos proyectando, estamos, por ejemplo, se está esperando un gasto, un gasto general en pensiones para el 2022 de 5.1% del PIB. CIEC está proyectando que para el año 2024 esto pudiera llegar a 6.3%. Entonces, entre el servicio de deuda, el gasto en pensiones, presiones en rubros como educación, digo, también en salud, pero educación ha estado en el ojo del huracán en los últimos días porque está muy escueto. Creo que todo esto va a ser muy complicado entrar a un superávit primario en el 2023, 2024, y bueno, también vamos a tener que hacer algo como sociedad, porque no es el marco ideal para hacer campañas políticas para el 2024. Nadie puede llegar diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a subir impuestos. No nos imaginamos las campañas de ese tipo, pero la siguiente presidenta o presidente de este país que le toque hacer un paquete económico de 2025 en esta circunstancia, pues se ve complicadísimo. Sin duda. Y esto coincide además con lo que escribió a inicios de semana el primer secretario de Hacienda de esta administración, Carlos Urzúa, que mencionaba exactamente lo que estás diciendo en términos, no ahondaba él tanto en el tema de pensiones, pero es obvio, en función de que se está, al no resolver los problemas desde 2022, la expresión hacia 2024 va a ser importante, como dices, y habrá poco margen junto con la coyuntura política y agregaría incluso la política monetaria de los Estados Unidos, porque es evidente que va a empezar a subir la tasa de referencia, eso le quita cierto margen al Banco de México desde la óptica de política monetaria, tendrá que subir, se exacerba el crecimiento económico, en fin, se convierte en un panorama complicado, más Pemex, que ese es otro asunto. Real, estoy conversando esta mañana con Héctor Villarreal, él es el director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, estamos hablando justamente del presupuesto 2022, y Héctor, antes de que me interrumpiera el corte, pues estábamos hablando del tema de las pensiones, primero que le cuentes a mí y al público, digamos ya hablabas un poco de su evolución, del problema que va a ser sobre todo de cara al año 2024, y diría yo, pues incluso hacia adelante, porque vamos a ir teniendo cada vez más demográficamente, más adultos mayores, y este programa de bienestar a los adultos mayores, pues va a aumentar obviamente, tanto en monto como lo que se va modificando, y se antoja muy difícil, como bien lo señalabas, que en año de campaña electoral, pues algún candidato del partido que sea, candidato o candidata, se atreva a tocar con el pétalo de una rosa aquello, y entonces el problema se va a hacer todavía más agudo, pues hacia 2025, si no es que nos truena en 2024, por lo que ya comentábamos, entre el límite que pueda tener Pemex, el respaldo que le tiene que dar al gobierno federal, que es lo que evita que eso colapse totalmente, y bueno, pues se degrade la calificación, más el entorno internacional en términos de política monetaria, pues es un asunto bien complejo. Sí, Rodrigo, fíjate que el tema de las pensiones, tanto en CIEC como en el Perú de Monterrey, que incluso va a abrir un centro especializado para esta transición demográfica, nos preocupa bastante. A ver, es un tema largo para la gente que nos escucha, así que si tuviera que hacer un resumen rapidísimo, pues recordarles que tenemos este envejecimiento del que tú hablas, México ya traía una transición entre sistemas difíciles, durante mucho tiempo nos basamos en lo que se conoce como sistema de beneficio definido, pasamos a cuentas individuales, pero hay una generación de transición muy larga, una reforma que se hizo en el sector privado en 97 para el sector público en 2007, y veníamos creciendo a una tasa muy, muy, muy rápida. Complementario a esto, tenemos la pensión no contributiva, que se conoce en este gobierno como pensión para bienestar para adultos mayores, y que el pasado 21 de marzo, el presidente de la plaza pública, pues se avienta por ahí un decreto, donde dicen, se va a bajar la edad para la no contributiva de 68 a 65 años, pero además en los siguientes tres años, el monto se va a doblar, hasta llegar a algo así como 6 mil pesos mensuales, la idea es que se vaya terminando equivalente como a un salario mismo. Ese es el contexto. El asunto es que viene creciendo, 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 hace tres paquetes, pues ya entre los dos rebasamos el billón de pesos, incluso, pues siempre decíamos, hay que incluso es que es el paquete de las pensiones del billón, hace un par de años. Y luego vemos estos aumentos ahorita para contextualizar, es que la gente diga, es que ¿por qué se asustan tanto? Bueno, estamos esperando en 2022 recaudar por IVA, Rodrigo, en el orden de 4.3, 4.4 por ciento del PIB, y estamos y necesitaríamos gastar, el puro gasto federal en pensiones sería como 5.1. Es decir, necesitamos toda la recaudación del IVA, y nos faltan 200 mil millones de pesos. Pero además, ajusta a la velocidad que esto está creciendo. Te comentaba las proyecciones del FIEC, que estamos esperando en 2024 que esto llegue a 6.3. Entonces, eso, y lo decías muy bien, al lado de una normalización de la política monetaria, que pues el servicio de la vida ahorita anda rondando como 3 por ciento del PIB, 2.8, todo, pero se espera que en los siguientes años sea 3, o incluso por arriba, imagínate que entre los dos rubros, tú de repente digas, pues sabes que necesito gastar 10 por ciento del PIB, la Secretaría de Hacienda está proyectando una recaudación tributaria de 14 por ciento del PIB para los siguientes años. Entonces dices, ¿qué vamos a hacer? Y lamentablemente son pocas las opciones que se tienen. Comenzando, tiene que haber un reconocimiento del problema, cuantificar los pasivos contingentes, es decir, todo esto que se debe por pensión extraída o valor presente, cuánto sería, y hacer un plan para pagar, que puede incluir medidas tan drásticas, desde quites a las pensiones más altas, con los respectivos problemas legales, hasta cobrar impuestos para pagar pensiones, pero imagínate la regresividad, o ya de plano contra la pared, hacer un plan de endeudamiento que nos permita lo que técnicamente se conoce como suavizar jorobas, pero con la transición demográfica de la que tú hablabas, las cuentas generacionales nos pueden quedar terribles. Sí, o incluso algo todavía peor que, bueno, peor, pero sería regresar a aumentar la edad de retiro, etcétera, como está ocurriendo en muchos otros países, porque es un problema global, el asunto es que nadie tiene un programa como Bienestar a los adultos mayores en sus términos, porque además alguien podría pensar, bueno, pues de repente vendemos activos, ¿no? Se concesiona lo que sea que quede del aeropuerto, el AIF, el Felipe Les Ángeles, y te vendes por aquí, vendes por allá, pero eso lo resuelve un año, y el siguiente sigue es el mismo problema, y sigue el problema, entonces por eso tienen que ser soluciones muy de fondo, en términos, pues de esto que mencionas. Héctor, y puede ser una tragedia, Rodrigo, a ver, aquí hay riesgo, y para la gente que nos escucha, déjame decirlo como va, si no nos ponemos las pilas, podemos perder fiscalmente a una generación, es algo muy serio. Sí, es realmente serio. Héctor, y yendo a un tema, pues mucho más coyuntural, ¿cómo ves la miscelánea fiscal? Ahí sí me llamó la atención positivamente, pues este nuevo régimen de confianza, en términos de buscar ampliar la base tributaria, no sé si se va a lograr, supongo yo que con los esfuerzos de fiscalización que tengan, pues se generan más incentivos para que más personas pague impuestos en esa parte, que hay que decirlo muy claro, eso no resuelve el problema de lo que estamos hablando, pero bueno, coyunturalmente parecería que es una medida interesante, ¿cómo la evalúas? Muy positiva, incluso, o sea, yo creo que varias de estas medidas eran necesarias, la idea de ampliar la base de contribuyentes, la idea de una simplificación administrativa, es una miscelánea fiscal larga, que sí tendríamos que revisar muchos artículos de lo que se intenta cambiar, esta idea de la señalización de tasas mínimas, vamos a ver cómo se implementa el mecanismo, pero en principio no es una mala idea, nosotros creemos que todo esto para revistecer el sistema fiscal, son medidas positivas en la dirección correcta, pero tú ya lo matizaste, a lo mejor se puede quedar muy corta con respecto a una reforma a profundidad, y muchos de los efectos positivos de esta miscelánea pueden tardarse, y es decir, la dirección correcta, pero es ir construyendo un mejor sistema fiscal, pero no necesariamente van a hacer efectos inmediatos. Claro, eso es importante. Y luego está la otra pinza que les funcionó el año pasado, de los grandes contribuyentes, lo cual, si uno es gran contribuyente, pues a lo mejor no está tan contento, yo creo que ha funcionado bien, el asunto es que tiene que haber buen ambiente de negocios, porque si no, ahí sí se complica el asunto, para el gran contribuyente, es decir, si no tienes seguridad pública, Estado de Derecho y tal, y lo vas construyendo, pues de repente está complejo. Sí, y ojalá que precisamente este ambiente de negocios, en términos del Estado de Derecho, de la seguridad, de la consistencia intertemporal, de las políticas públicas, ojalá que todo eso se vaya cuidando, y no sirva de pretexto para atacar al fisco. Que aquí, de repente, pues pagan justos por pecadores. La verdad, yo creo que ha habido empresas que se manejan muy responsablemente de toda la vida, pero también había muchos, muchos excesos. Y son cosas que vemos con buenos ojos, que se transparenten, que pues tratemos que no haya abusos al sistema, es también parte de una viabilidad de largo plazo. Por supuesto. Pues Héctor, espero que hablemos pronto, a ver si después hacemos otro, para como bien lo mencionabas, ahondar en todos los cambios, y sobre todo sus consecuencias que se han planteado en esta amplia miscelénea fiscal. Te agradezco por lo pronto mucho, y vuelvo a recomendar el sitio de ustedes, del CIEP, y sobre todo la parte, el micrositio que han hecho del paquete económico, porque de verdad es realmente muy claro, digamos ahí con bolitas y palitos, uno puede observar pues cómo se ha ido transformando, y cuáles son los ejes de esta discusión, además del documento de análisis. Te agradezco mucho. Al contrario, que tengan un buen día. Buen día, y escuchamos a Héctor Villarreal, el director del Centro de Investigaciones, de Investigación Económica y Presupuestaria.